Daños materiales dejó el ataque explosivo que desconocidos perpetraron de manera simultánea la noche de este sábado contra las estaciones de policía en los municipios de Curumaní y Pailitas, al sur del Cesar. En Curumaní, dos sujetos que se movilizaban en moto lanzaron dos artefactos en contra de las instalaciones donde se encontraban los uniformados de turno, sin que ninguno resultara lesionado. En Pailitas, de igual manera fue lanzada una carga explosiva que solo causó leves afectaciones a la estructura. El alcalde de esa localidad, Carlos Javier Toro, indicó que rechazamos públicamente los hechos victimizantes realizados y hacemos un llamado a los gobiernos nacional y departamental para que fijen la mirada en nuestra región que hoy sufre de manera directa el flagelo del conflicto armado. La estación de policía de Curumaní y sede distrito recibió el atentado con dos artefactos explosivos aún sin identificar, donde gracias a Dios no hay heridos ni pérdidas que lamentar los daños materiales son mínimos. Aprovecho para que el gobierno nacional nos brinde el apoyo para poder construir unas instalaciones dignas para nuestros policías que se lo merecen. Y eso nos garantiza también incrementar el pie de fuerza para mejorar la seguridad de nuestro municipio. Un municipio que lleva más de 50 años golpeado por el conflicto armado con grupos de izquierda y grupos de derecha. Es la oportunidad para poder nosotros resolver un problema de tantos años y poder garantizar la tranquilidad y la paz que adelamos todos en nuestra región. Queremos manifestar que rechazamos públicamente los hechos victimizantes ocurridos el día de ayer en nuestro territorio, pero también en el día de hoy le hacemos un llamado al gobierno nacional y departamental para que fijen la mirada en nuestra región que hoy sufre de manera directa el flagelo del conflicto armado. En tal razón solicitamos apoyo para inversión en mejoría de la infraestructura física, de la estación de policía de servicios, dotación de cámaras e inversión en líneas de seguridad en nuestro territorio.